La Coordinación de Oración te invita a sus actividades para este mes. Continuamos con la Escuela de Oración, este miércoles con el tema La Persona de Oración, desafía lo imposible. Y prepárate para nuestro segundo clamor de 24 Horas por Venezuela, el cual se desarrollará del miércoles 18 de abril, desde las 5 de la tarde hasta el jueves 19 a las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! Estos y otros anuncios de su interés en nuestra página web www.acacias.org.ve ¡Gracias! 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 Gracias!